Hasta el mediodía, seguimos por la tango con precisiones. El programa del doctor Vicente Luis Cuñado. Ayer, en el mismo horario en que estamos haciendo todos los prolegómenos del bautismo de la sala de transmisión de la emisora con el nombre de Libertad Amarque, los gardelianos en el Día Nacional del Tango estaban reunidos en torno al monumento a Gardel que hizo Reinaldo Baduna y eso determinó que muchos de ellos no pudieran compartir con nosotros y disfrutar el poema que tuvo la gentileza, el coleccionista gardeliano más importante del mundo, Ricardo Tafalla, en Alicante, España, de enviarle a Reinaldo Baduna y que a través del doctor Raúl Gallardo me hice de él y pude compartirlos con ustedes. Pero les prometo, ante tantos pedidos de reiterarlo, lo vamos a reiterar, pero ahora lo vamos a reiterar en forma completa, porque vamos a escuchar al propio Tafalla, cómo le cuenta a Baduna, cómo encontró este poema y todo lo que él hizo para poder grabarlo. Vamos a ello. Un día, rebuscando entre los muchos libros que tengo aquí en casa, referente al tango, a sus compositores, a sus poetas, encontré una poesía, uno de ellos de José Rial. Me gustó tanto que entonces me fui a la radio, y ahí tengo un locutor muy amigo que declama muy bien la poesía. Entonces le pusimos un fondo musical, le hicimos un arreglo y la dejamos de esta manera. A ver si te gusta. Para Gardel, poesía original de José Rial. Si la ausencia trae olvido, los hechos han demostrado que ese dicho ha fracasado. Gardel es siempre querido, porque desde que se fue, o desde que nos dejó, está latente la fe igual que cuando murió. Yo digo que no se ha muerto, no se puede concebir de que se pueda morir estando tan cerca nuestro. Está su palpitación que la escuchamos a diario en audiciones de radio y en forma de grabación, su sentido emocional, su ternura de cantor, y su palabra hecha a flor, y su trino de forzal. A lo mejor al salir nosotros de este lugar, lo volvemos a escuchar, lo volvemos a sentir. Y vuelve a cantar Gardel, rebozado, revivido, y el Buenos Aires querido se escucha en labios de él. Y se le vuelve a sentir, se siente que está cantando cual si estuviese evocando los años de su vivir. El tango siente su voz, su voz y su sentimiento, y hasta de puro contento le da las gracias a Dios. El tango lo vuelve a ver, una guitarra le ofrece y cuando está cerca de él, Gardel se desaparece. Y no es alucinación, son muchos los que le vieron, está la confirmación de los que le conocieron. Atravesando caminos por valles y por senderos, todos los gauchos reseros andan silbando sus trinos, y esperan verse con él, como la cosa va cierta, dejan la tranquera abierta para que pase Gardel. Las mozas saben estar luciendo sus esplendores de polleras de percal con variedad de colores. Y así pensamos en él, y cuando más lo pensamos es cuando más sospechamos que no se ha muerto Gardel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si su voz no se apagó, será que no se murió, que anda metido en las casas, si nos ponemos contentos cuando pensamos en él, porque la voz de Gardel se escucha a los cuatro vientos. Cuando vamos a un café y nos ponemos de pie al escuchar su canción, cabe la suposición de pensarlo seriamente. ¿Será desaparición? Pero no puede ser muerte, si nosotros desde aquí comprobamos la verdad de que su cuerpo no está, pero su espíritu sí. El bronte lo perpetuó, pero mírenlo de frente, Gardel no palideció. Tiene la cara sonriente, está viva su expresión, sí, hasta parece decir, ¿cómo me voy a morir? No saben que soy canción. Y así pensamos en él, y cuanto más lo pensamos es cuanto más sospechamos que muerte no puede ser. Si su canto celestial y su gallarda prestancia van por las calles de Francia queriendo ser inmortal, y si después de escuchar su misma consagración, lo busca Balán Bivón, porque lo quiere besar. En España se le adora, en Italia se le besa, en Bogotá se le reza y todo el mundo lo llora. Esta adoración mundial del sentimiento profundo para quien fuera para el mundo un cantor universal. ¿Cómo pensar que se fue? ¿Por qué decir que murió? Digamos que no se ve, pero que se ha muerto. ¡No! Con la frente marchita, las nieves del tiempo, plasearon mis días. De decir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que se brilla nada. Para aferrarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma parrada a un dulce recuerdo, el lloro otra vez.